I de Venus y Adonis Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Grabado por Kendall Regans Venus y Adonis de William Shakespeare Apenas el sol de fós purpurina había recibido el último adiós de la llorosa aurora Cuando Adonis, el mencebo de sonrosadas mejillas que idolatraba la casa y se reía sin piedad del amor Se dirigió apresuradamente a los zarzales La descontentadiza Venus corre a su encuentro Y como pretendiente audaz se pone a cortejarlo Tú, le dice la diosa Tú tres veces más bello que yo misma Soberana flor de la pradera Perfume incomparable Tú, que eclipsas a todas las ninfas Tú, más adorable que un hombre Más blanco que las palomas Con más carmín que las rosas La naturaleza que te ha creado En lucha con ella misma Revela que el mundo acabará contigo Dígnate, oh mencebo encantador Descenderte tu alazán Y enfreno su orgullosa cabeza al arzón de la silla Si quieres concederme esta gracia Te haré conocer en cambio mil dulces secretos Ven a sentarte aquí, donde jamás silba la serpiente Y así que lo hagas, te quitaré a besos la respiración Y no por esto se embotarán tus labios A efecto de una repugnante saciedad Antes bien, yo excitaré su deseo en plena abundancia Haciéndolos blanquear y encenderse con renacientes estímulos Diez besos serán tan cortos como uno solo Y uno solo se prolongará como veinte Un día de estío te parecerá una hora veloz Así entregado a devaneos que hacen olvidar el tiempo Dicho esto, se apodera de la mano de Adonis Que sudorosa anuncia exceso de vida y plenitud de sangre Y en la fiebre de su frenesí Llama bálsamo a este sudor terrestre y soberano Cordial de bien divino Exaltada como se halla El deseo le presta ánimo y fuerzas Para arrancar al joven de su corcel Sobre uno de sus brazos descansa la brida del vigoroso alazán Con el otro sostiene al tierno Adonis Que se sonroja y pone un gesto de triste destén Insensible al deseo e incapaz de caprichos Ella aparece encendida y abrazada como un carbón ardiente Él rojo de vergüenza pero frío como el hielo Venus ata con prontitud a una rama nudosa la tachonada brida Oh, cuán diestro es el amor No viene puesto al caballo en sitio conveniente Trata a la diosa de acomodar al jinete Y obligándole a caer como ella misma lo deseara Le domina por la fuerza aunque no por el deseo En tierra ya Venus se coloca al lado suyo Apoyada en codo y cadera como él Y empieza a acariciarle las mejillas El mancebo frunce las cejas y la dirige a reproches Mas ella le cierra prontamente la boca Y abrazándole le dice en el entrecortado idioma de la pasión Si pretendes reñirme jamás se desplegarán tus labios Una púdica vergüenza abraza a Adonis Ella con sus lágrimas extingue el fuego virginal de las mejillas del niño Y luego con el alito de sus suspiros y el acompasado abaniqueo de sus cabellos de oro Procura secar las que ha vertido Él la llama inmodesta y reprocha su proceder Un beso de ella absorbe lo demás que va a decir Como una águila hambrienta exasperada por el apetito Desgarra con sus picos las plumas, las carnes y los huesos Y batiendo las alas todo lo devora sin parar Hasta que se siente harta o acaba con su presa Así la diosa besa la frente, las mejillas, los labios del niño Comenzando de nuevo por donde ha concluido Forzado a consentir, bien a pesar suyo Adonis, tendido en tierra y palpitando Baña con su aliento la faz de Venus De este vapor, lo propio que de un botín Se satisface la diosa Llamándolo celeste rocío Perfumado ambiente Deseando que sus mejillas fuesen jardines llenos de flores Para que siempre estuvieran mojados por tan balsámica neblina Como pájaro ligado en la red Adonis ya se cautiva en los brazos de la diosa La pura timidez, la resistencia dominada Despiertan su cólera Y prestan mayor encanto a sus ojos airados La lluvia que cae en un raudal ya repleto Le obligará sin remedio a franquear sus bordes Ella continúa suplicando Pidiendo con cariño Modulando su voz para agradar a su lindo oyente Este, siempre e intratable No cesa de mostrar enojo y desvío Ya rojo de vergüenza Ya pálido Lívido de ira Cuando enrojece Ella siente por él más pasión Cuando pierde el carmín Cambia su capricho Presa de un transporte más vivo Tome el aire que quiera Venus no puede prescindir de amarle Y por su bella mano inmortal Jura no apartarse nunca de su tierno adorado Hasta que éste no haya pagado tributo A sus fervorosas lágrimas Que no han cesado de correr Y de inundar sus mejillas Un solo y dulce beso Satisfará esa inmensa deuda Confiado en semejante promesa Alza a la frente el mancebo Mas, como ave marina Que al mostrarse sobre las ondas Se sumerge en el acto de ser vista Adonis ofrece otorgar lo que se le pide Y cuando ya los labios de Venus Se disponen a recibir el ósculo Cierra los ojos Y vuelve la faz a otro lado Nunca viajero alguno En el ardor del estío Ansió tanto beber Como ansió la diosa Su concesión bien hechora Con el bien a la mano El bien se le escapa Líquido manantial Tiene sin embargo Que abrazarse en su fuego Oh, prorrumpe gritando Piedad, niño de corazón de roca Tan solo te pido un beso ¿Por qué te muestras tan esquivo? Como ahora te insto He sido a mi vez requerida Hasta por el fiero y terrible Dios de la guerra Cuya altanera cerviz No se doblegó jamás en la pelea Y fue signo de triunfo En los combates Pues bien Él ha sido mi cautivo Y mi esclavo Y ha mendigado lo que tú Alcanzarás sin demanda Él ha puesto en mis altares Su lanza Su abollado escudo Su triunfante cimera Y para agradarme Ha ensayado Bailes y juegos Ha aprendido a ser burlón Y travieso A divertirse A sonreír Y a hacer locuras Desteñando su bronco tambor Y sus rojas banderas Haciendo de mis brazos Su campo de batalla Y tienda suya Mi lecho Tal dominé yo A ese dominador Y le tengo cautivo En cadenas de rosa El arma de peso mayor Obedecía a su fuerza gigante Y a pesar de esto Fue el esclavo De mi frío desdén Oh No seas vano No hagas alarde De tu poder Para deprimir A la que has subyugado Al dios de la guerra Toca únicamente Mis labios Con tus labios bellos Que si no tan bellos Los míos Son de grana también El beso será De los dos por igual ¿Qué miras Sobre el césped? Alza la frente Fíjate en mis pupilas Donde tu gracia se refleja Bien Ya nuestros ojos Se confunden ¿Por qué no Nuestros labios? ¿Te avergüenza Un beso? Vaya Cierra los ojos Yo haré como tú Y el día Se asemejará A la noche El amor instituye Sus fiestas Donde dos se encuentran A solas Abandónate sin temor Nuestro recreo Pasará sin testigos Las violetas De venas azules Sobre que reposamos No pueden delatar Ni aun concebir Lo que queremos La temprana primavera Que brilla En tus labios seductores Revela tu naciente aurora Más Ah Tus encantos Descubren madurez Utiliza el tiempo No lo desperdicies La belleza No debe Ajarse en capullo Las tiernas flores Que no se cojan A tiempo Se marchitan Y mueren muy pronto Si yo fuese Desagradable A la vista Vieja Y de faz rugosa De toscos modales Deforme Agreste Gruñona Gastada Mal vista Reumática Insensible Si fueras Segata Estéril Raquítica Toda huesos Entonces pudieras vacilar Pues no sería digna de ti Mas no teniendo defecto alguno ¿Por qué me desdeñas? Tu vista no alcanza a divisar una ruga en mi frente Mis ojos son azules Brillantes y expresivos Mi belleza Como la estación florida Se renueva cada año Mis formas son redondas Y delicadas Mi natural ardiente Mi mano Húmeda y suave Dejaría de verse Pareciera fundirse en la tuya Al sentir su contacto Déjame hablar Y encantaré tus oídos Manda Y como una hada Lo que haré sobre el césped O al igual de una ninfa De largas Esparcidas que dejas Danzaré sobre la arena Sin dejar huella alguna El amor es un espíritu Fuego todo él Que exento de gravedad En vez de bajar Tiende a elevarse Mira si no El hecho de primaveras Que estoy reposando Estas frágiles flores Me sostienen Cual si fuesen árboles robustos Dos débiles palomas Me arrastran Al través de los aires Desde por la mañana Hasta la noche A todos los sitios En que anhelo solazarme Siendo el amor Tan ligero como tú Dulce niño Lo encuentras Insoportable ¿Está tu corazón Prendado de tu faz? ¿Puede una mano tuya Hacer que brote amor De la otra? Si esto es posible Persíguete Y sé rechazado Por ti mismo Prívate de tu propia libertad Y laméntate del atrocinio Así se prendió Narciso De su propio ser Y murió por besar Su imagen en el agua Las luciérnagas sirven Para dar luz Las piedras preciosas Para adorar Los manjares Para ser saboreados La tierna belleza Para ser poseída Los aromas Para dar perfumes Las jugosas plantas Para fructificar Lo que sólo crece Para sí Es un abuso De crecencia Las simientes Nacen de las simientes La hermosura La hermosura proviene De la hermosura Tú Deudor de vida Tienes que dar Vida nueva ¿Por qué te aprovechas De los dones de la tierra Si no brindas a la tierra El provecho de tus dones? Por la ley De la naturaleza Debes dar vida A seres que existan Cuando tú hayas fenecido Y de ese modo A despecho de la muerte Pasarás a lo futuro En las vivientes Semejanzas Que dejes En tanto que esto decía La amante Y trastornada reina Se inundaba En sudor Pues la sombra Había oído Del lugar En que se hallaban Y Titán Fatigado En la mitad De su carrera Los contemplaba Con ojos de fuego Deseando Que el tierno mancebo Fuera el conductor De sus corceles Para estar él Metamorfoseado En niño Al lado de Venus En tal instante Adonis Con el acento De la indolencia Con aire enojado Sombrío Y desdeñoso Velando sus fruncidas cejas El brillo De sus ojos Como velan el cielo Los brumosos vapores Con el rostro encendido Exclama ¡Eh! Basta de amor El sol me quema la faz Es preciso que parta ¡Ay! Le responde Venus Tan joven Y tan cruel Qué pobre excusa Me das para evadirte Haré por respirar Y el dulce soplo De mi celeste aliento Refrescará el fuego Que ese sol nos lanza Te haré sombra Con mis cabellos Y si estos También te queman Los inundaré Con mis lágrimas El sol Que brilla en el cielo Brilla Pero también calienta Y mira Yo estoy Entre ese sol Y tú El calor Que dé al recibo Me daña Aunque débilmente Pero tus ojos Son los que despiden La llama Que me abraza Y si yo no fuese Inmortal Mi vida concluiría Entre ese sol Del cielo Y este sol De la tierra ¿Eres insensible? ¿Eres de roca? ¿Símil acaso De resistente acero? Sí Sobrepujas a la piedra Pues la piedra Se suaviza A efecto del agua ¿Cabe ser hijo De una mujer Y no sentir Y no sentir Lo que es pasión Lo que atormenta No ser amado? ¡Ah! Si tu madre Hubiese tenido Un corazón Tan duro No te habría dado A luz Hubiera muerto Infecunda ¿Qué soy yo Para que me desprecies De tal modo? ¿Qué gran riesgo Trae consigo Mi súplica? ¿Qué mal hará A tus labios Un pobre beso? Habla Dulce bien Pero habla Un lenguaje cariñoso O permanece mudo Dame un beso Yo te lo devolveré Con otro más de recompensa Si quieres dos Anda Efigia inanimada Mármol frío E insensible Ídolo de pincel maestro Imagen sin vida Ni transparencia Estatua que sólo Llena los ojos Símil de hombre Exento de humano origen Tú no eres hombre Aunque tu aspecto Lo revele Pues los hombres Por su solo Y propio instinto Se inclinan a besar Dicho esto La impaciencia Ahoga su voz suplicante Y el desbordado enojo La fuerza a detenerse Sus rojas mejillas Y sus chispeantes ojos Descubren a las claras Su resentimiento Ella Juez en amor No puede ganar su causa Al comprenderlo Se deshace en lágrimas Al comprenderlo Intenta hablar Pero los hoyosos Le cortan la palabra Ya mostrando En su faz Convulsivo movimiento Ya sacudiendo La mano de Adonis La diosa Fija tan pronto En éste sus ojos Como los clava En la tierra A veces Haciendo de sus brazos Cinto Estrecha al joven Y quiere encadenarle En ellos Pero él resiste Y cuando lucha Por escapar Ella enlaza Unos con otros Sus dedos De Azucena Dulce amor Le dice Pues te guardo aquí Encerrado en el círculo De éste Burne a prisión Yo seré el parque Y tú mi cervatillo Pase a tu voluntad Bien sobre la cuesta O bien en la hondonada Hártate en mis labios Y si estas alturas Son áridas Discurre por el llano Donde darás Con manantiales exquisitos En este recinto Todo lo hallarás A deseo Suave y poblada hierba Llanuras Por demás Deliciosas Collados pequeños Y esferoidales Sotos quebrados Y sombríos Para guarecerte De la tempestad Y de la lluvia Sé pues mi cervatillo Ya que yo soy Tan bello parque Ningún lebrel Te perseguirá Aunque ladren por miles A estas palabras Adonis Sonríe En son desteñoso Y en cada una De sus mejillas Se dibuja Un lindo hoyuelo Purísimas fosas Labradas De intento Por el dios cupido Para ser el Propio enterrado Caso de sucumbir Ah Moradas ambas Del amor ¿Cómo fenecer Siendo en ellas Depositado? Esos huecos divinos Esos redondos Fascinadores hoyuelos Se abren Para absorber La pasión de Venus Trastornada Está al fin ¿Cómo puede Recobrar la razón? Herida ya de muerte ¿Qué necesidad Tiene de un nuevo golpe? Pobre reina de amor Desamparada En tu propio imperio Eres cautiva De una faz Que solo te sonríe Con destén ¿Qué hará? ¿Qué dirá ella En situación semejante? Todo lo ha expuesto Y sus males Solo han conseguido Aumentarse Las horas han volado Su amante Quiere huir Y trabaja Por desprenderse De los dos brazos Que le enlazan Piedad Grita la diosa Un favor Una caricia Adonis emprende La fuga Y se precipita Hacia su corcel Pero mirad De un soto vecino Una yegua De raza española Joven Robusta Y arrogante Divisa el impaciente Caballo del joven Y acercándosele Presurosa Se deshacen Resoplidos Y relinchos Estrepitosos El robusto Y gallardo Alazán Atado a un árbol Rompe sus riendas Y corre En derechura Hacia ella Una y otra vez Se alza de manos Relincha Bota Y en un segundo Deshace el tejido De sus hinchas Con el duro casco Hiere la sufrida tierra Cuyas profundas entrañas Resuenan Como el trueno celeste Y quebranta Con sus molares El hierro De su bocado Imponiendo su dominio Al que antes Lo dominaba Sus orejas Son puntiagudas Las pendientes Ondas de su crin Se presentan Irizadas Sobre su arqueado cuello Sus narices Aspiran el aire Y lo arrojan Acto continuo Como los vapores De un horno Sus ojos altivos Que lanzan Chispas Como el fuego Muestran su ardiente Condición Y su vivo transporte A veces trota Cual si contara Sus pasos Con dulce majestad Y con modesta Arrogancia Otra se encabrita Salta y corcova Cual si quisiera decir Bet Tal es mi pujanza Y todo esto Lo hago Para cautivar Los ojos De esta Arrogantísima Chegua ¿Qué le importa En el irritado Grito de su caballero Su cariñoso Hola Su Quieto Quieto ¿Qué le importan En tal instante Las riendas Y el agudo acicate El rico caparazón Y las brillantes Arneses? Fijo en su pretendida No se detiene En otra cosa Pues solo ella Complace su orgullosa Mirada Bet cuando un maestro Quiere sobrepujar A su modelo En la pintura De un caballo Magnífico Su arte rivaliza Con la obra De la naturaleza Cual si la creación Inanimada Fuese a eclipsar A la viviente De igual modo El corcel de Adonis Aventajaba A otro corcel ordinario Por sus formas Su brío Su color Su andar Y su desarrollo Casco redondo Articulaciones flexibles Cernejas largas y nutridas Ancho pecho Ojos grandes Cabeza pequeña Abiertas narices Cruz alta Orejas cortas Piernas rectas Y más que robustas Grin escasa Cola espesa Anca lúcida Pelo suave Reunía todo lo que debe tener un caballo Excepto un arrogante jinete Sobre su arrogante lomo Ora se aparta Un largo trecho Y lanza desde él Miradas de espanto Ora se estremece Al movimiento De una pluma Ora la da Por desafiar al viento Y no se sabe Si es que corre O que vuela El aire en masa Silva a través De su crim Y de su cola Aventando las cerdas Que ondean Como emplumadas alas Al detener los ojos En su pretendida Relincha Contemplándola Y ella le contesta Cual si adivinara Su pensamiento Orgullosa Como toda hembra Que se ve solicitada Demuestra aparente aversión Se hace la cruel Resiste a su amante Y desdeña el ardor Que él siente Respondiendo con coces A sus tiernas caricias Triste y descontento Al percibirlo Baja el corcer la cola Que Como un penacho flotante Proyectaba fresca sombra Sobre su anca sudosa Luego Piafa Y en alas De su acaloramiento Persigue con los dientes A las infelices Moscas La potranca Viendo su agitación Violenta Se ablanda un tanto Con lo que baja de punto La furia del alazán El impaciente Adonis Se dirige hacia él Para echarle mano Pero al verlo llegar La potra cerril Asustada Y temiendo ser cogida Escapa velozmente El caballo la sigue Y deja plantado A su dueño Potranca y caballo Se lanzan desatinados A la espesura Ganando delantera A los cuervos Que intentan volar Más que ellos Falto de respiración Por la carrera Adonis se sienta Maldiciendo Su impetuosa E indócil cabalgadura Y tal descanso Ofrece una nueva Y feliz ocasión A la trastornada Venus Para aliviar Sus dolores Encareciéndolos Pues dicen Los amantes Que el corazón Sufre triplemente Cuando no tiene El desahogo De la queja Un horno Que se cierra Aumenta su Abrazante calor Una corriente Detenida Desborda Con mayor ímpetu Lo propio Puede decirse Del dolor Comprimido Un libre Y verbal Desahogo Templa El fuego Del amor Mas si los labios Llegan a enmudecer El alma está perdida Su esperanza Desaparece Adonis Ve aproximarse A Venus Y comienza A enrojecer Como un carbón Semiapagado Que el viento Reviva Velando entonces Con la toca Su irritada faz Clava los ojos En la impasible tierra Con aire sombrío Sin cuidarse Para nada De la que tan cerca está Pues no puede mirarla Con favorables ojos Oh Qué espectáculo aquel No perderla Un instante Verla aproximarse Fúrtimamente Al caprichoso Mancebo Observar Las violentas Transiciones De su color Ver la alternada La aparición Del carmín Y la azucena Sus mejillas Pálidas Hace un instante Brillan ahora Como un relámpago Del cielo Ya está por fin Junto a Adonis Que permanece sentado Como una tímida amante Venus se arrodilla Ante él Y mientras con una De las bellas manos Lo desenmascara Con la otra Deliciosa también Le acaricia La encantadora faz Esta faz encantadora Guarda la impresión De la dulce mano De Venus Del propio modo Que la nieve recién caída Conserva Cuanto se imprime En ella Ah Qué guerra de miradas Principia entonces Entre los dos Los ojos Suplicantes De Venus Imploran A los de Adonis Los de éste Se encuentran Con los de aquella Sin parecer Que los miran Los de la una No cesan De pedir amor Los del otro No cesan De rechazarlo Y todos los actos De este mudo coloquio Vienen a traducirse En lágrimas Que vierte la diosa Simulando Una trágica escena Con infinita dulzura Toma Venus La mano Del adolescente Que asemeja A un lirio Encerrado En cárcel de nieve O un marfil En círculo De alabastro Tan blanca Es la amiga Que estrecha A su blanca enemiga Esta lucha Encantadora De agresión Y resistencia Retrata los transportes De dos argentadas Palomas Que se acarician Una vez más El intérprete De los pensamientos De Venus Vuelve a insistir Oh Tú El más bello Ser de este Globo terrestre Que no fueras De mi sexo Y yo del tuyo Que no estuviera Como el tuyo Intacto mi corazón Y el que abrigas Lastimado Como el mío Por una dulce mirada Aseguraría Tu sosiego Aun cuando la ruina De mi belleza Solo pudiera salvarte Suéltame la mano Contesta Adonis ¿Por qué me la estrechas? Dame mi corazón Dice la diosa Y te la soltaré Oh Dame mi corazón No sea que el tuyo Inflexible Le vuelva de acero Y que acerado Jamás hagan mella en él Los tiernos suspiros Si tal sucediera Siempre permanecería Insensible En los profundos Sollozos del amor Porque el corazón De Adonis Habría hecho El mío Impenetrable Por pudor Exclama el joven Dejadme Dejadme ir He perdido Un día de placer Mi caballo Se ha escapado Y por culpa vuestra Se me ha oído Como veis Idos por piedad Y dejadme aquí solo Pues mi única idea Mi pensamiento Mi preocupación Es quitar a esa potranca Mi corcel Venus responde así Tu alazán secunda Como es natural El creciente estímulo Del dulce deseo El amor es una brasa Que hay precisión De aplacar Pues no atendida Prende fuego al corazón La mar tiene límites Pero el vivo deseo Carece de ellos Y así No te admira Que tu corcel Se haya escapado Un verdadero rocín Parecía cuando se hallaba Atado al árbol Y para esclavo servil De sus riendas de cuero Mas a partir del instante En que divisó A su asmada Digna recompensa De su juventud Miró con desdén Tan vergonzosa servidumbre Desligó su encorvado cuello De la infame correa Y dio soltura A su boca A sus zancas Y a su pecho Quien ante la vista De su adorada Reposando como Eva En su lecho Y revelando a las sabanas Un color más blanco Que su blancura Ha podido saciar Al fin sus devorantes ojos Sin que los otros sentidos Hayan reclamado Iguales delicias ¿Quién Por pusilánime que sea No ha tentado La aventura De aproximarse al fuego En una estación inclemente? Permite, sí Que disculpe a tu corcel Niño adorable Con fervor te ruego Que aprendas de él A sacar provecho De la dicha Que se te ofrece Yo seré muda Pues su ejemplo Bastará a enseñarte Oh, aprende a amar La lección es bien fácil Y una vez sabida Jamás se echa en olvido Yo no sé de amor Contesta Adonis Yo no quiero conocerlo A menos que no sea un jabalí Para cazarlo entonces Es una deuda demasiado pesada Que no quiero contraer Mi amor al amor Es un amor despreciativo Pues he oído decir Que es vida de amargura En que se ríe y se llora En un solo aliento ¿Quién lleva un vestido Informe y sin concluir? ¿Quién coge el botón Antes de que broten las hojas? Si las cosas que crecen Son mutiladas en lo más mínimo Se marchitan en flor Y no adquieren estima El potro que se monta Y carga demasiado joven Pierde su energía Y jamás se hace fuerte Ah, no me oprimáis Tanto la mano Separémonos Y dejemos a un lado Esta futil porfía Esta charla sin provecho Levantad el asedio De mi inflexible corazón Que no abrirá la puerta A las llamadas del amor Basta ya de protestas De lágrimas fingidas Y de lisonjas Pues no harán brecha En un corazón reacio ¿Cómo? Exclama Venus ¿Sabes hablar? ¿Tienes lengua? Oh, lástima es que la tengas Lástima que no sea yo sorda Tu voz de sirena Ha doblado mi sufrimiento Harto peso era el mío Sin este más que me abruma Melodioso desacorde Disonancia de una celeste armonía Deliciosa música para el oído Y para el corazón dolorosa Y penetrante herida Sí, ciega Solo pudiera oírte Mis oídos adorarían Esta íntima Invisible belleza Si fueras sorda Tu ser exterior Haría conmover Todas las partes sensibles De mi ser Si careciese de ojos Y de oídos Para ver y escuchar Por solo el tacto Me inspirarías amor Y aún sienta Que el sentido del tacto Me fuese arrebatado Y que no pudiese Ni ver Ni oír Ni tocar Teniendo tan solo Que atenerme al olfato Aún así Mi pasión por ti No disminuiría Pues del alambique De tu exquisito rostro Se desprende Un vapor perfumado Que engendra El amor por emanación Pues Y el banquete Que ofreceríais Al gusto Que sostiene Y alimenta Los otros cuatro sentidos ¿No desearían Estos que fuese Eterno al festín? ¿No prevendrían A la desconfianza Que cerrase Con doble vuelta La entrada Para que la envidia Huésped amargo E importuno No turbase La fiesta Presentándose De improviso? Otra vez aún Se abrió el pórtico Color de rubí Que había dado Suave paso A los acentos De Adonis Semejando A una aurora rojiza Que anuncia siempre El naufragio A los marinos La tempestad A los campos El sufrimiento A los zagales La desolación A las aves Los vendavales Y las negras borrascas A los rebaños Y a los pastores Venus observa Habilmente Este siniestro Presagio Del propio modo Que el viento Calla Antes de la lluvia Que el lobo Muestra los dientes Antes de aullar Que la valla Se rompe Antes de teñir Que la bala De un cañón Silva Antes de matar El pensamiento De Adonis Se revela Renuncia Causado Los rayos Los rayos De su mirada No se apartan De la imberbe faz De Adonis Cual si de ella Recibieran un fulgor Nunca otra vez Se hubieran refundido En uno Cuatro focos Tan bellos Si Adonis No hubiera nublado Los suyos Con su ceño adusto Pero solo los de la diosa Destellaban a través Del cristal De sus lágrimas Luciendo como la luna Viste en el agua En medio de la noche Oh Exclama Venus ¿Dónde estoy? ¿En el cielo O en la tierra? ¿Me hallo sumergido En el océano O en medio De las llamas? ¿Qué hora es? ¿Corre la mañana O la cansada tarde? ¿Me gozo En la muerte O suspiro por vivir? No hace mucho Que vivía Y la vida Era una muerte terrible Hace un instante Acababa Y la muerte Era una vida Deliciosa para mí Sí Tú me mataste Mátame una vez más Ese duro corazón Que abrigas Sútil maestro De tus ojos Les ha enseñado Una expresión Tan dura Tan deseñosa Que han asesinado Mi pobre corazón Y mis ojos Fieles guías De su reina Habrían por siempre Cesado de ver Sin la piedad De tus labios Pueden estos Besarse el uno Al otro Una eternidad Por el bien Que han hecho Ah Que nunca se descoloren Sus rojas tintas Que mientras vivan Su perenne frescura Pueda alejar El azote De los años Nefastos Que los astrólogos Profetas De mortandades Puedan decir Que tu hálito Ha desterrado La peste Labios puros Sellos Deliciosos Impresos Sobre mi boca ¿Qué pacto Pudiera yo cerrar Para que fuera Eterna Vuestra impresión? Venderme Con ciento gozosa Con tal que tú Adonis Me compres Y cumplas Y pagues Con osura Si adquieres Este dominio Precabiéndote Del dolo Estampa tu sello Privado Sobre la roja cera De mis labios Mil besos Te harán dueño De mi corazón Y si te agrada Los pagarás uno a uno ¿Qué son para ti Diez centenas De ósculos? ¿No se cuentan volando Y se dan Del mismo modo? Convengamos En que por falta De pago Se doble la deuda ¿Qué trabajo Causan dos mil besos? Hermosa reina Dice Adonis Si algún amor Os ha inspirado Atribuid mi esquivez A mis tiernos años No queráis Conocerme Antes de que Me conozca yo mismo Ningún pescador Hace caso De las manchas De pececillos La ciruela madura Cae La verde Se mantiene firme Y si se coge Antes de tiempo Es agria Al paladar Bet El consolador Del mundo Cansado de correr Ha terminado En el ocaso Su ardiente Diurna tarea El búho Heraldo de la noche Anuncia que es muy tarde Con sus chillidos Los rebaños Han vuelto A su redil Los pájaros A su nido Y las negras Negrísimas nubes Que velan La luz del cielo Nos excitan A despedirnos Y a partir Permitidme pues Que os diga Adiós Y haced vos Otro tanto Si consentís en ello Os regalaré Un beso Adiós Responde Venus Y sin esperar La respuesta Del adolescente Se cobra El dulce precio De la despedida Sus brazos Se extienden Cariñosamente Alrededor del cuello De Adonis Y entonces Él y ella Unificados Al parecer Tienen solo Una faz Falto de respiración Adonis se desliga Al fin Y aparta Su linda boca De coral Celeste rocío Cuyo sabor Riquísimo También conocen Los ansiosos Labios De la diosa Que han gustado De él Sin medida Y están Deplorando Su carencia Abrumado El uno De caricias Muerta La otra De sed Vueltos A unir Por un beso Dan en tierra A los dos Al cabo La fogosa pasión Se ha apoderado De su abatida presa Y voraz Se sebe en ella Sin lograr satisfacerse Los labios De Venus Imperan Los diadonis Obedecen y pagan El tributo Que exige la vencedora Cuyo incansable afán Fija tan crecido impuesto Que amenaza A agotar El rico tesoro De los labios Del vencido Gustado ya Al deleite De la conquista Se da la diosa Al saqueo Con una ciega furia Encendido Y mojado El rostro Bulléndole La sangre Su pasión Sin freno Le da Una audacia Extrema La triunfadora Proclama El olvido Y rechaza La razón Sin cuidarse De los castos Colores De la vergüenza Ni del naufragio Del pudor Abrazado Débil Y sin aliento A causa De tantas compresiones Cual un pájaro silvestre Que se amansa A fuerza de cogerlo Como el ágil corzo Fatigado Por la oída O el impertinente infante Que se aquieta Con mimos Adonis Obedece Y cesa De resistir En tanto que Venus le roba No todo cuanto quiere Sino Lo que puede robar ¿Qué será Hay por congelada Que esté Que no se suavice A efecto del frote Y no acabe por ceder A la más ligera impresión Los fines inesperados Se alcanzan Ordinariamente A fuerza de temeridad Sobre todo En amor En que la licencia Va a menudo Más allá del permiso La pasión No desmaya Como un lívido Cobarde Por el contrario Insiste más Cuando su bien Es más difícil Ah Si Venus hubiera cedido Cuando Adonis Mostró descontento No hubiese saboreado Un tal néctar De sus labios Frases duras Y miradas severas No deben ahuyentar Al que ama Pues las rosas Tienen espinas Y sin embargo Se cogen Aunque la belleza Estuviese encerrada Bajo veinte cerrojos Para facilitarse Entrada El amor acabaría Por quebrarlos todos Más se esfuerza Apiadarse La diosa No puede alargar Más el cautiverio De Adonis El pobre mancebo Pide sin cesar Que le dejen partir Y ya resuelta A darle libertad Le dice adiós Y le recomienda Sea benigno Con su corazón Pues por el arco De cupido Le jura Que él se lo lleva Encerrado En su pecho Dulce niño Exclama esta Voy a pasar Una noche De tormento Pues mi doliente Corazón Manda que velen Mis ojos Dime Rey del amor ¿Nos veremos Mañana? ¿Nos veremos? Di ¿Nos veremos? ¿Quieres darme palabra? Adonis responde Que no Pues al día siguiente Proyecta ir A la casa del jabalí Con varios de sus favoritos El jabalí Exclama la diosa Y al decir esto Una repentina Palidez Invade su rostro Como una gaza blanca Extendida sobre una rosa Purpuria Llena de temor Por lo que ha oído Extiende sus brazos Entrelazados Alrededor del cuello De Adonis Se deja ir Siempre colgando De él Irá en tierra De espalda Atrayéndolo consigo Ela Al fin En la verdadera Liza del amor Su campeón Ya está en silla Para la ardiente Justa Ah La diosa Se forma ilusiones Adonis Hace de caballero Pero no quiere Entrar en Lid Más atormentada Que tántalo Abraza el Eliseo Y no goza sus deleites Como los pájaros Que engañados Con uvas pintadas Se hartan Con los ojos Sin saciar su apetito Como esos pobres Alados A la vista De frutas quiméricas Así se consume Venus En su desventura Tratando de encender Con sus besos continuados El ardoroso estímulo Que no haya en Adonis Ah Pobre reina Todo es en vano No conseguirá su intento Ha ensayado Cuanto podía ensayar Sus ruegos Debieron obtener Mejor éxito Encarnación del amor Ella ama Y no es amada Vaya Apartad Dice Adonis Me estáis sofocando No os asiste razón Para retenerme así Ya hubieras partido Niño adorado Responde Venus Si no me hubieses dicho Que quieres ir A la casa del jabalí Oh Sé prudente Tú no sabes Lo que es herir Con la punta De una jabalina A un puerco salvaje Que al igual De un cortador Sanguinario Afila continuamente Decidido a matar Sus siempre visibles Defensas Su lomo Presenta una legión De eniestas púas Que amenazan Sin cesar A sus perseguidores Sus ojos Cuanto se irritan Brilla como gusanos Fosforescentes Por dondequiera Que pasa Su hocico Va acabando sepulturas Cuando arremete Da con todo Lo que encuentra Y sus crueles Defensas Confluyen Con cuanto embiste Sus robustos costados Provistos De abundosas cerdas Están más Que a prueba De la punta De tu lanza Su corto Y abultado cuello Es difícil de herir Llegado a enfurecer No teme acercar A león Las espinosas zarzas Y los ramajes Entretejidos Al través de los cuales Enristra Se apartan Como atemorizados De él Ay Él no haría Ningún caso De tu rostro Al cual pagan Los ojos del amor Tributos de miradas Ni de tus dulces manos Ni de tus suaves labios Y cristalinos ojos Cuya acabada Perfección Deslumbra Al mundo entero No Si te tuviesen Su poder Oh envidiable trance Apuraría Todos sus encantos Como apura la hierba Ah Déjale por siempre En su inmunda guarida La belleza Nada tiene que hacer Con tan miles contrarios No te expongas Voluntariamente A sus golpes Los que prosperan Es porque toman Consejos de sus amigos Apenas me hablaste Del jabalí Te lo digo en verdad He temido por tu suerte Y han temblado Todos mis miembros No has reparado En mi semblante No palideció No vislumbraste En mis ojos Los signos del miedo No me sentí desfallecer No di de espalda En tierra En este seno En que reposas Mi alarmado corazón Palpita Salta No haya sosiego Y como un temblor Subterráneo Te sacude sobre él Sí Donde reina el amor Le inquietas O sobras E instala Amo tu propio Como sentinela Del ardoroso afecto Da falsas alarmas Hace creer el conflicto Y en plena paz Grita Alerta Alerta Alterando el ser De la pasible sentir Como el aire Y el agua Alteran el fuego Este amargo delator Este espía cizañero Este gusano Que devora El tierno tallo Del amor Esta inquietud Hostil Y agorera Nuncio a veces De realidades Y a veces de mentiras Toca a la puerta De mi corazón Y me dice en secreto Que Si te amo Debo temblar Por tu vida Más hace aún Ella se ofrece A mi vista En la imagen De un lastimado Y furioso jabalí Teniendo bajo Sus afiladas defensas Caído en tierra De espalda Un ser tal como tú Todo cubierto De heridas Y cuya sangre Esparcida Sobre las flores Lozanas Hace que éstas Se ajen Y que inclinen Su corola ¿Qué haría yo Si te viese Como digo Yo Que de solo pensarlo Me estremezco? Esta idea Hace fluir sangre De mi desfallecido corazón Que profetiza Por la inquietud Que siente Yo predigo Tu muerte Mi eterno dolor Si das mañana Con el jabalí Ah Si quieres Absolutamente Cazar Sigue mis consejos Corre a la liebre Medrosa y fugitiva O la zorra Que vive de astucia O el corzo Que no se atreve A resistir Persiga en las llanuras A estos tímidos animales Y sujeta tu fogoso alazán Al correr De tus lebreles Y cuando esté Sobre el rastro De la liebre Miope Observa como El infeliz animal Para evadir el peligro Gana al viento delantera Y con que cuidado Multiplica Volviéndose Los círculos Y las heces Las numerosas sendas Que siguen Para desorientar A sus enemigos Forman como Una especie De laberinto Tan pronto Se da a correr Por entre un rebaño De ovejas Para burlar el olfato De los hábiles Lebreles Tan pronto Atraviesa Por las subterráneas Madrigueras De los conejos Para no oír los sonoros Alaridos De sus perseguidores Tan pronto En fin Se entremezcla En una manada De gamos El peligro Le sugiere astucias El temor Le hace ingenioso Si Confundiendo así Su olor Con el de los otros Los ardientes Lebreles Que husmean La pista Se desorientan Y suspenden Su bullicioso clamoreo Hasta que Con harto esfuerzo Reconocen Su lastimoso error Entonces Comienzan a ladrar De nuevo Y el eco responde Cual si otra cacería Tuviese lugar En los aires En tanto La pobre liebre Colocada Sobre sus patas Traseras En la cima De un collado Algo distante Agusa las orejas Para oír Si sus enemigos La persiguen aún De pronto Llegan a ella Los ruidosos ladridos De estos últimos Y su desesperación Bien puede compararse Entonces A la de un agonizante Que oye la campana fúnebre Llegado este caso Verás a la infeliz Empapada en rocío Ir y venir Serpenteando Sobre la ruta Todo opuesto zarzal Rasguña sus patas Fatigadas Todo asombre Le hace estremecer Todo ruido Parar su carrera Pues el infortunio Es humillado Generalmente Y en su depresión Nadie le tiende la mano Sosiegate Y escucha un poco más No No te rebeles Pues no te pondrás En pie Si Cosa extraña en mí Me oyes dar consejos Es para hacerte odiar La caza del jabalí Entro en referencias Y produzco aplicaciones Porque el amor Es perito En materia de percances ¿De qué hablaba? No me importa saberlo Contesta Adonis Dejadme Vuestro relato No puede acabar mejor La noche avanza Y bien ¿Qué importa? Dice Venus Me aguardan mis compañeros Replica el adolescente Ved que oscurece Y que me caeré En mi camino Ah Exclama la diosa De noche es cuando Ve mejor el deseo Mas supón que caigas ¿Qué? Imagínate en semejante caso Que la tierra Prendada de ti Es la que te hace tropezar Tan solo para robarte un beso Las valiosas presas Conviertan en ladrones A los hombres honrados Y por eso tus labios Ponen triste y desesperada A la modesta Diana Que teme hurtar una caricia A tu boca Y morir perjura Ahora Adivino la causa De esta noche sombría Cintia Humillada Oscurece su diadema de plata Hasta que la traidora naturaleza Sea condenada Como falsaria Por haber robado En la empiria altura El molde divino En que te ha formado A despecho de los cielos Para eclipsar al sol Durante el día Y a ella Durante la noche Por eso Cintia ha influido Con los destinos Para que destruyan La rara Portentosa obra De la naturaleza Para que plaguen Su belleza De enfermedades Su pura perfección De impuros defectos Y la sometan A la tiranía De crueles accidentes Y de toda clase De males Males como La fiebre abrasadora Los accesos De palidez Y desmayo La peste Que envenena La vida El frenético Delirio La funesta Afección Que corroe La médula De los huesos Se ven Se ven De pronto Arruinarse Perderse Desaparecer Cual la nieve De las montañas Que deshace El sol Del mediodía Y Pues esto es así Dejando a un lado La estéril castidad De las bestales Inamor Y de las célibes Profesas Que tienden A la merma De su raza Y a la mísera Extirpación De los sexos Sé pródigo La lámpara Que arde de noche Agota su aceite Para dar su luz Al mundo Tu cuerpo Al sepultar En sí La estirpe Que según La ley De los años Debes forzosamente Producir Como no la destruyas En su germen misterioso ¿Y qué otra cosa Es sino Una tumba voraz? Ah Sí lo es El mundo Te mirará Con desprecio Por haber aniquilado En tu orgullo Tan bellas esperanzas Aniquilándolas Tú te haces Desaparecer En ti mismo Crimen más grande Que el bárbaro De la guerra civil Que el del hombre Que con mano impetuosa Se arranca la vida Que el del padre Sanguinario Que priva de la existencia De su hijo El óxido repugnante Y corrosivo Carcome la enterrada riqueza Pero el oro Que se halla en circulación Produce más oro aún Ah Exclama Adonis ¿Principiáis otra vez Con vuestros fastidiosos Cansados desvaríos? El beso que os di Fue concedido en vano Y más que en vano Lucháis contra la corriente Pues juro por esta noche De faz negra Sombría nodriza Del deseo Que vuestros discursos Me hacen amaros Menos y menos Aunque el amor Os hubiese dado Veinte mil lenguas Todas más persuasivas Que la vuestra Que cautivasen Como el canto voluptuoso De la sirena Sus tentadores acentos Herirían en vano Mis oídos Pues mi corazón Sabedlo Vigila armado En ellos Y no dejaría Penetrar Un perfido son Ah Si la engañosa Armonía Se deslizara En el apacible Recinto de mi pecho El alma infeliz Que encierra Privada entonces De reposo En su santuario Se vería Completamente perdida No Señora No Mi corazón No aspira A gemir Por el contrario Duerme mejor En tanto que duerme Solo ¿Qué habéis afirmado Que no pueda yo refutar? Ah El sendero Que conduce Al peligro Es dulce Yo no aborrezco El amor Si Vuestro modo de amar Que otorga aventuras Al primer extraño ¿Lo hacéis Para perpetuaros? Singular Excúsa La de encubrir Con la razón Los abusos Del sensualismo No llaméis A esto amor El amor Habita en el cielo Desde que la fatigosa Lujuria Usurpado su nombre En la tierra Y asumido Su cándida semejanza Para saciarse En la fresca hermosura Cubriéndola De oprobio Pues el tiránico Ardor La mansilla Y la arruina Como arruinan Las orugas Los tiernos retoños El amor Alegra Como el rayo Del sol Después de la tempestad La lujuria Por el contrario Entristece Como la tempestad Después del sol La dulce primavera Del amor Conserva perenne frescura El invierno De la lujuria Se anticipa Mucho a su estío El amor Nunca se sacia La lujuria Muere de náuseas El primero Es todo verdad La última Un conjuro De perfidas mentiras Más pudiera decir Pero no me atrevo A hablar más El texto es viejo El orador Harto novicio Si me retiro Con desconsuelo La vergüenza Reboza en mi rostro En mi corazón El pesar Mis oídos Que han escuchado Vuestros licenciosos Discursos Se incendian Ambos En castigo De su falta Dicho esto Se desprende De la dulce prisión De los bellos brazos Con que Venus Le encadenaba A su seno Y en busca De su albergue Se lanza Presuroso Al través De las sombrías Praderas Dejando a la diosa Tendida en tierra Y contristada En grado sumo ¿Habéis visto Una brillante exhalación Descender por el espacio? Tal se desliza Adonis En medio de la noche A los ojos De Venus Ella le sigue Con la vista Como aquel Que contempla Desde la playa A un amigo Que acaba De embarcarse Hasta que Las embravecidas Solas Elevando sus crestas A la altura De las nubes Le impiden Verlo más Lo mismo Que en las ondas La noche Desapiedada Y tenebrosa Cubre el objeto En que Venus Saciaba su mirada Suspensa Como el que Ha dejado caer Inadvertidamente Una joya Preciosa En el agua Vacilante Como la están A menudo Los que de noche Transitan Cuando se les apaga La luz En medio De un bosque Peligroso La diosa Permanece Desconcertada En las tiniebles Después de haber Perdido El astro radioso Que la guiaba Viéndose así Golpea su seno Que responde Con ayes Y todas Las cavernas Vecinas Repiten Sus dolientes Exclamaciones Cual si compartiesen Su pesar Los lamentos Traen nuevos Y hondos Lamentos Hay de mí Exclama Venus Fatalidad Fatalidad Dice ella Y veinte ecos Devuelven Veinte veces Sus palabras Al notarlo La diosa Reproduce Su doloroso Gemir Y entona de repente Un canto melancólico Lamentando En él Que el amor Esclavice A la juventud Y dé rienda Suelta A la vejez Que la pasión Sea tan comedida En su locura Y tan loca En su templanza Su lóbrego Anatema Repite al fin Fatalidad Y los ecos En conjunto Fatalidad Gritan siempre Su canto Duró mucho Mucho más Que la noche Pues las horas De los amantes Son largas Aunque parezcan Cortas Si gozan De un mutuo Contento Se imaginan Que los demás Disfrutan De la misma Satisfacción Y comparten Igual placer Sus largas Historias Hartas veces Referidas Acaban sin auditorio Y jamás Tienen fin ¿Quién hará Compañía a Venus Durante la noche? Tan solo Frívolos Parásitos De hueca Bosque Como Bocingleros Espendores Responden A todas las llamadas Y se prestan A los caprichos De los espíritus Fantásticos La diosa Dice Sí Y todos En conjunto Contestan Sí Y todos Hubieran dicho Como ella Si hubiese dicho No Bet Ya aparece La gentil Alondra Que harta De reposo Echa a volar Desde su húmedo Nido Y despierta Al día El sol Luciendo Su majestad Se destaca Sobre el argentino Seno De la aurora Y lanza Al mundo Una mirada Tan espléndida Que las cimas De los cedros Y los collados Aparecen De oro Bruñido Venus Celebra Su aparición Con este Lisonjero Saludo Oh Tú Dios Brillante Padre De toda Luz Tú De quien Las estrellas Y los Folgurios Planetas Reciben La magnífica Influencia Que les hace Brillar Sabe Que hay En la tierra Un niño Amamantado Por una madre Mortal Que pudiera Prestarte Resplandor Como tú Lo prestas A otros Dicho esto Se dirige Presurosa Hacia un Bosque De mirtos Y admirándose De hallar Tan adelantado El día Sin haber Recibido Nuevas De su amante Trata De oír Los lebreles De este Y el son De su bocina Su ruidoso Estruendo Llega bien Pronto Hasta ella Y veloz Como el aire La diosa Acude Al lugar Del bullicio En tanto Que así Corre Las zarzas Del camino La prenden Por el cuello Le rozan La cara Se enlazan Alrededor De sus piernas Para contener Su arranque Ella Furiosa Se desprende De sus estrechos Abrazos Como una Lactífera Corsa Que atormentada Por sus Enchidas Mamas Corre Ansiosa A alimentar Su cervatillo Oculto En un helechal De pronto Siente Siente El son De parar De la jauría Y se estremece Como el que ve Precisamente En su ruta Una cierpe Envuelta En funestos Andillos Y a efecto Del pavor Se da A tiritar Y estremecerse Del propio modo El quejumbroso Al arido De los lebreles Ataca Los sentidos Y confunde El espíritu De Venus Si Ella comprende Al instante Que no es Una casa Sin peligro Que se persigue Al feroz cabalí Al oso brutal O al soberbio león Pues el ruido Parte siempre Del mismo punto Y los perros Ladran estrepitosamente A la vista De un enemigo Tan formidable Todos retroceden Cediendo el honor De comenzar El ataque Ese lúgubre Clamorio Retumba Siniestramente En los oídos De Venus Y penetra Por sorpresa Hasta su corazón Que Agobiado Por la inquietud Y el frío temor Embota A efecto De mortal desmayo Todos los sentidos De la diosa Su situación Es la del soldado Que al ver Rendir a su capitán Retrocede Despavorido Sin osar Mantener la pelea Si Igual miedo Y perturbación Domina a Venus Hasta que al fin Reanimados Sus inútiles Paralizados sentidos Les declara Que un terror Sin fundamento Una ilusión pueril Los tiene impresionados Ea Fuera espanto Fuera todo miedo Les dice Al expresarse De este modo Ve asomar Al perseguido Jabalí Su hocico Cubierto de espuma Y salpicado De manchas rojas Parece una mezcla Confusa de sangre Y leche Un nuevo espanto Invade el cuerpo De Venus La cual se da A correr Como una insensata Sin dirección Ninguna Tomando Al azar Un camino Deteniéndose Por la mitad De improviso Y volviendo luego Sobre sus pasos Para gritar Sus Al jabalí Asesino Mil emociones La arrastran A mil lugares Diversos Haciéndola Tornar A los senderos Que ha recorrido Su extraordinaria Prisa Que alterna Con detenciones Remeda El andar De una persona Ebria Reflexiva Por demás En nada Reflexiona Y emprendiéndolo Todo No lleva Nada A punto Aquí Haya un Lebrel Agazapado En un zarzal Y pregunta Por su dueño Al infeliz rendido Allá Se da con otro Que lame sus heridas Único Soberano Remedio Contra las punzadas Venenosas Más lejos En fin Encuentra un tercero De doliente mirada Del cual inquiere Y sólo alcanza A huyidos Por respuesta No viene Terminado Este último Sus discordantes Clamores Cuando otro Perro herido Negro Morrudo Y de mala cara Llera el aire Con sus lamentos Un cuarto Y un quinto La responden Batiendo el suelo Con sus rabos Expresivos Sacudiendo sus orejas Desolladas Y dejando rastros De sangre Oh Así como los pobres Habitantes del mundo Se alarman Por las apariciones Señales Y prodigios Que han estado Observando Desde largo tiempo Con ojos recelosos Tomando los pronuncios De siniestras profecías Así Venus Ante este espectáculo Espantoso Contiene el aliento Y exhalándolo En un suspiro Dice a la muerte Tirano horrible Espantoso Flaco Y descarnado Odioso divorcio Del amor De tal manera Apostrofa aquella Espectro De cavernosa Faz Gusano De la tierra ¿Qué pretendes tú? Extinguir la belleza Tronchar la vida Del que Existiendo Con su hálito Y su hermosura Prestes malte A la rosa Y perfume A la violeta Sí Adonis Ha perecido Oh no Viendo su belleza Es imposible Que le hayas matado Oh Sí Cabe que sea Tú no tienes ojos Que miren Y en tu furor Lleres a la aventura Tu blanco Es la vejez Pero tu dardo Alevoso Tuerce la dirección Y atraviesa El pecho De un niño Si lo hubieses Al menos prevenido Él De seguro Te hubiera implorado Y al oírlo Tu diestra Habría perdido Su poder Los destinos Te maldecirán Por esta desgracia Su voluntad Era Que cegaras Una mala hierba Y tú Arrancas una flor La flecha De oro de cupido Fue la que debió Herirle No dejarle sin vida El dardo De ébano De la muerte Tienese de lágrimas Tú Que tanto llanto Provocas Qué bien puede hacerte Un sollozo desgarrador ¿Por qué has sumido En el sueño Perdurable Esos ojos Que enseñaban A ver a los ojos De todos Al presente No se cuida La naturaleza De tu poder aniquilante Pues que su más bella obra Se ve destruida Por tu rigor Rendido Por la desesperación Al llegar a este punto Baja venus Sus párpados Que Lo mismo que Exclusas Detienen El líquido Cristal Que por sus Dos bellas mejillas Se deslizaba Al dulce cauce De su seno Pero el torrente Argentino Fuerza las barreras Que se le oponen Y las torna A abrir en la violencia De su curso Oh Cuán bien ¿Cuán bien se pagan Y aún en lágrimas Y ojos Los ojos De venus Se miran En las lágrimas Las lágrimas En los ojos Los dos cristales Reproducen Mutuamente Su dolor Dolor Que Sin tregua Tratan Como un grupo Verlas en cristal La otra Pronto Te asesina Con pensamientos Verosímiles Venus Se apresura A deshacer La trama Que ha Ordido Adonis Vive La muerte No es Censurable Contra su Valer Nada Dijo La diosa Esta ya no Pronuncia Sino Con veneración Su nombre Odioso Llamando La reina De las tumbas Tumba De los reyes Imperiosa Soberana De todos Los seres Mortales No No Prosigue Venus Muerte Benigna Fue locura La mía Si Perdóname Mi ser Experimentó Como una especie De espanto Al ver El jabalí Ese bruto Feroz Que no conoce La piedad Y es siempre Iracundo Por esto Sombra Clemente Debo confesar La verdad Creyendo Muerto A mi adorado Imprequé Contra ti No es culpa Mía El jabalí Desató Mi lengua Véngate Sobre él Invisible Soberana Ese vil animal Es el que Te ha ofendido Yo fui Solo El instrumento Él es el autor De la calumnia El dolor Tiene dos lenguas Y ninguna mujer Hasta ahora Ha sabido Hacer uso De ambas Sin saber Como diez mujeres Así En la esperanza De que Adonis Vive Calma la diosa Sus vehementes Sospechas Y para asegurar El bien De su bello Amante Lisonjea Humildemente A la muerte Ablandándola De sus trofeos De sus estatuas De sus tumbas Recordándola Sus victorias Sus triunfos Y sus laureles Oh Júpiter Tu corazón Cobarde Al terminar Por el día Por el día A ejemplo De su bello De su bello De su bello De su bello No había De su bello De su bello Adonis De su bello De su bello Cuando Adonis Ver su rostro Y cesaba De su bello De su bello De su bello De su bello Venus Todas las bellezas No contrapesará Sus dolores Será voluble Pérfido Mentiroso A lo sumo Un soplo Le dará vida Y un segundo A la muerte Esencia íntima De veneno Revestirá su exterior Con dulzuras Que engañarán Que engañarán A los ojos Expertos Del más fuerte Hará el más débil Convertirá al sabio En mudo Y enseñará A hablar al imbécil Será a la vez Económico Y aficionado Al desorden Viejo caduco Aprenderá A hacer piruetas Mantendrá en reposo Al desconfiado Perverso Arruinará al rico Y llenará al pobre De riquezas Será loco De atar Y apacible Hasta la inocencia Hará del joven Un hombre provecto Y del anciano Un niño Entrará en sospechas Sin motivos De temor Nada temerá En casos De gran recelos Será compasivo Y riguroso En grado sumo Y tanto más falso Cuanto aparezca Más sincero Cubrirá su maldad Con capa de diferencia E inspirará miedo Al valiente Y osaría Al pusilánime Será causa De guerras Y de funestos Percances Introducirá La discordia Entre el hijo Y el padre Será tan servil Esclavo De los disgustos Como lo es El combustible Seco de la llama Pues que la muerte Ha destruido Mi amor En su primavera Los que mejor amen No gozarán De su ventura Así se expresaba La diosa Cuando el adolescente Que yacía muerto A su lado Desapareció A sus ojos Como un vapor Y de su sangre Esparcida En la tierra Brotó Una flor Purpurina Matizada De blanco Vivo reflejo De las pálidas Mejillas De Adonis Y del rojo líquido Que en esféricas Botas Resaltaban Sobre la blancura De aquellas Venus Venus Inclina El rostro Para aspirar El aroma De la tierna Flor nacida Y comparándolo Con el hálito De su bien amado Promete guardar La flor En su seno Ya que la parca Le ha arrebatado Al verdadero Adonis La diosa Troncha El tallo Y este Deja escapar Por la rotura Una sabia Abertosa Que ella Toma Por lágrimas Pobre flor Dice Dulce Vástago De un ser Más grato Que tu perfume De igual modo Se impregnaban De lágrimas Los ojos De tu padre A la menor Contrariedad Crecer Para él Solo era Su deseo Como lo ha sido El tuyo Pero sábelo Igual es que Te marchites En mi seno Que en su sangre Aquí Aquí en mi alma Estuvo el lecho De tu padre Tú le sucedes Toma pues posesión Ven Reposa en el hueco De esta cuna Mi corazón palpitante Temecerá noche y día No pasará un solo minuto Sin que yo besa La flor De mi dulce bien Así Cansada del mundo Huye Venus De aquel sitio Y apareja Sus argentinas palomas Emprende en esta Su rápido vuelo Y arrastrada La soberana En su alígero carro Se remonta A las regiones vacías Con dirección Hacia Paphos Donde hace voto De encerrarse Y permanecer invisible Fin de la sección 1 Grabado por Kendall Regans Fin de Venus y Adonis De William Shakespeare ¡Gracias! 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 ¡Gracias!